Buenos días, estamos de nuevo con Audacity. Vamos a ver en esta explicación cómo hacer transiciones entre ambientes de sonido. Vamos a crear un paisaje sonoro sencillo para ilustrar algunos de los usos de esta aplicación. Entonces vamos a empezar arrastrando un sonido de olas del mar. Vemos que esta pista es en estéreo y tiene aquí una pista que correspondería al altavoz izquierdo y otra al altavoz derecho. Escuchamos el audio. Vemos que efectivamente es un sonido de olas del mar. Nosotros podemos subir el sonido aumentando la ganancia con este control o reducirlo para que la composición de un conjunto de audios tenga la intensidad de sonido que queremos nosotros. Modificando este control podemos darle más importancia al altavoz izquierdo o al altavoz derecho. También nos permite esto generar una sensación de espacialidad. Lo primero que vamos a hacer es comenzar de forma suave. Entonces yo vamos a poner, por ejemplo, nos acercamos un poquito con control rueda o control 1. Nos desplazamos hacia la izquierda, herramienta de selección. Y vamos a poner que las dos primeras olas, estos primeros 10 segundos, haga una entrada suave el sonido. Entonces nos venimos al menú superior, efectos, aparecer progresivamente y vemos que se ha suavizado la onda de sonido. Si nos venimos al principio le damos al play o a la barra espaciadora. Vemos que el audio va entrando poco a poco y ya está prácticamente a su intensidad completa. Vamos a introducir, por ejemplo, el llanto de un bebé. Vamos a hacer más pequeñita esta pista. Podemos plegarla con esa flechita y arrastramos el llanto de un bebé aquí. Decíamos que con la herramienta de cambio en el tiempo podemos desplazar ese cambio. Vamos a ponerlo en el segundo 20, por ejemplo, y que sea un poquito menos intenso de como figura ahora mismo. Y podemos escuchar a ver qué tal es la mezcla. Estamos combinando diferentes sonidos en diferentes pistas de nuestro proyecto de Audacity. Y vamos a añadir también, vamos a añadir, por ejemplo, una transición a otro ambiente de sonido que va a ser, por ejemplo, esta. Burbujas bajo agua. Reducimos un poquito el llanto del bebé, añadimos las burbujas bajo agua y tenemos como aproximadamente un minuto de burbuja bajo agua y vamos a ponerlo aquí, justo cuando el bebé comienza a llorar. Y para que esto sea una transición un poco suave, nos vamos a acercar con el zoom. Esto está indicando segundos. Yo creo que... vamos a ver cómo queda. Yo creo que está bien. Lo que vamos a hacer es que una vez que nos sumergimos en el agua, vamos a plegar el llanto del bebé. Vamos a desplegar las olas. Entonces, yo quiero silenciar las olas, ¿vale? Entonces, volvemos a la herramienta de selección. Seleccionamos... vamos a poner, por ejemplo, este tramo que lo vamos a borrar seguidamente. Ah, perdón, este es el llanto del bebé. Yo quiero las olas, que están un poco más arriba. Aquí. Y las olas son bastante más largas. Entonces, vamos a silenciar de momento esto. Editar, cortar. Nos acercamos otro poquito. Y ahora aquí, más finamente, vamos desplegando de izquierda a derecha, ¿verdad? Vamos a borrar... Vamos a dejar 5 segundos de transición, ¿vale? Aquí, con suprimir también se borra. Y ahora sí, seleccionamos este tramo de audio, desde el 40 hasta que inicia, hasta el 35. Y vamos a poner un efecto de desvanecer progresivamente, ¿vale? Luego, el audio del bebé está un poquito fuerte, en mi opinión. Entonces, tenemos varias formas para modificarlo. Se podría, habíamos dicho, cambiar la intensidad del sonido de esta forma. Y también podemos emplear esta otra herramienta, herramienta de envolvente. Cuando hacemos clic en ella, vamos a plegar los otros audios. Para ver el llanto del bebé un poquito más grande, con mayor nitidez, ¿vale? Mayor espacio de pantalla. Yo considero también que este llanto es un poquito largo. Lo voy a quitar este trozo. Y con esta herramienta, vemos que surgen aquí como unas bandas negras, que se ocultan y se muestran, según si la herramienta está seleccionada. Y vamos a hacer clic aquí en un primer punto. Aquí otro. Aquí otro. Y a medida que vamos poniendo estos puntos, nosotros tenemos bastante control sobre la forma de onda. Como os dais cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un llanto que empieza un poco fuerte, luego se reduce, y luego finalmente se reduce bastante más, ¿vale? Esto es otra forma parecida de hacer transiciones de audio, solo que con mucho más control, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo queda. Yo voy a bajar un poquito más esto, y voy también a reducir un poco el sonido. El sonido general del llanto, ¿vale? Y ahora vamos a meter también otra pieza de audio. Vamos a meter, por ejemplo, un sonido de delfines y ballenas, ¿vale? Seleccionamos el audio, arrastramos aquí. Tiene que hacer la conversión primero. Y vamos a hacer como que estamos en la superficie del mar. El bebé llora, nos sumergimos bajo el agua, escuchamos las ballenas y los delfines. Luego al final vamos a meter una risa de bebé, ¿vale? Suponiendo que le ha calmado el sonido de los cetáceos, ¿vale? Ya tenemos aquí cargado el sonido de los cetáceos. Vamos a marcar solo para que se escuche solo este sonido. Vemos que este audio tiene su propio sonido de burbujas. Entonces también podríamos silenciar, vamos a parar de momento. Quitamos el solo, lo reducimos un poquito. Y vemos también que es un audio muy largo, es prácticamente una hora, es una hora literalmente. Entonces vamos a cortarlo. Por eso ha tardado tanto en cargarse, porque era un audio muy extenso. Pulsamos inicio para acercarnos al principio. Sigue siendo un audio bastante largo. Lo cortamos nuevamente. Y esto ahora mismo son tres minutos de duración, ¿vale? Esto es más manejable para nosotros. Vemos aquí que la transición de las olas a las burbujas ha quedado bastante bien, ¿vale? Y vamos a introducir con la herramienta de cambiar tiempo, vamos a introducir el sonido de las ballenas poco después del sumergirnos bajo el agua. Estas son las olas, esto es el bebé. Vamos a plegar las olas también. Estas son las burbujas y estos son los cetáceos, ¿vale? Entonces, como empiezan despacito, vamos a ponerlos aquí más o menos. Y como los cetáceos tienen ya su propio sonido de olas, yo voy a cortar un trozo, marcamos la herramienta de selección, seleccionamos por ejemplo estos 15 segundos, le damos a cortar y lo vamos a poner un poquito más hacia adelante, ¿vale? Vamos a reducir nuevamente el sonido de los cetáceos hasta aquí aproximadamente. Y vamos a hacer un fundido suave de los cetáceos para que desaparezcan de una forma progresiva. Hemos marcado, vamos a aumentar el zoom, hemos marcado aproximadamente unos 15-20 segundos. En efecto, marcamos desvanecer progresivamente y vemos como la forma de onda se va estrechando. Para que las burbujas entren suavemente, nos acercamos otro poquito. Estamos ahora, cada marca indica un segundo, vamos a poner, por ejemplo, 4 segunditos en los que van a entrar las burbujas, aparecer progresivamente, vemos que van de menos a más. Y vemos como queda esto. Ya desaparece aquí el sonido de los delfines y de las ballenas y nos quedamos solo con las burbujas. Entonces aquí ya sí se podría meter, por ejemplo, el sonido del bebé que ríe. Es como un final feliz para este paisaje sonoro. Volvemos a marcar, nos alejamos un poquito, hacemos más pequeña la pista. Vemos que es una pista estéreo con su canal izquierdo y derecho. Y con la herramienta de cambio en el tiempo nos desplazamos hacia aquí aproximadamente. Hacia los dos minutos, plegamos las ballenas y vamos a dejar esto aquí, por ejemplo. Incluso hacia aquí, que el bebé sonría desde el que escucha el sonido de los cetáceos. Estas burbujas decíamos que ya no hacían tanta falta porque el audio de las ballenas tenía sus propias burbujas. Entonces vamos a, dura aproximadamente, ¿cuánto? Un minuto nos llega. Vamos a quitarle este tramo. Con suprimir borramos después de seleccionar. Y vamos a avanzar este un poquito porque se ha desplazado en el tiempo hacia atrás al borrar. Y vamos a hacer que estas burbujas, al igual que las anteriores, al igual que todas las otras piezas, desaparezcan de forma suave. Si no, fijaros que es un poco brusco. A ver, las burbujas sonando. Y aquí se va a cortar en color. Entonces no es una transición limpia. Marcamos la herramienta de selección. Y arrastramos, por ejemplo, vamos a acercarnos un poquito más. Con ver, ampliar, acercar. Aquí estamos viendo, yo creo, una transición de unos 5 segundos, que es lo que está marcado. Es válido. Efecto. Desvanecer progresivamente. Y ahora sí, las burbujas van desapareciendo. Vale. Podríamos decir que está próximo a acabar. Vamos a escuchar cómo queda la risa del bebé, que seguramente haya que cambiar un poco la intensidad. Vamos a subir un poquito el volumen de las ballenas, para que suenen de una forma con más vigor, con más colorido. Vamos a poner la risa del bebé, que ríe con la ballena. Vamos a hacer una última utilización de la herramienta de envolvente, para que cuando el bebé empieza su risa, las ballenas bajen un poquito la intensidad. ¿Vale? Y de esta manera, como que toma más protagonismo la risa del bebé. ¿Vale? Vamos a ver cómo queda. Ahora se escuchan menos las ballenas. Yo creo que es válido para ilustrar lo que estamos haciendo. Y finalmente tenemos una pieza de unos 2 minutos y medio, ¿vale? Y nosotros para convertirla a audio, podemos exportar. A mí me gusta, como ya sabéis, el formato FLAC, que no tiene pérdida de sonido. Y vamos a poner aquí, bebé, mar y cetáceos. ¿Vale? Le damos a guardar. ¿Vale? Todo será mezclado en un único archivo estéreo. Como tenemos pistas que son estéreos. Bueno, en este caso todas son estéreos, con canal izquierdo y derecho, ¿verdad? No le voy a poner mucha información al archivo de sonido en sí. Y ahora viene el render, el proceso de combinación de todo el sonido. Nos venimos aquí y tenemos nuestro archivo. Y podemos reproducirlo con cualquier programa de reproducción de música, de sonido o de vídeo. Dejamos aquí esta videoexplicación, esperando que os haya sido útil y agradeciendo vuestra atención. Hasta el próximo vídeo.